Luis 18 Jens TV, directamente desde el Central Park, hoy 20 de julio 2015 en el homenaje al libertador Simón Bolívar. Esta es la ofrenda floral de parte del Centro Cívico Colombiano de Nueva York. Y aquí es el momento del libertador Simón Bolívar, en el Parque Central Manhattan, Nueva York, julio 20, 2015. Allá, allá. Número 4. Puntaban 2. El surco de dolores es infermina ya, el surco de dolores es infermina ya. El surco de dolores es infermina ya, el surco de dolores es infermina ya. ¡Viva Colombia! Bueno, este es el inicio del homenaje, la ofrenda al libertador Simón Bolívar y de aquí a la Catedral de San Patricio, a la misa que se celebrará con motivo de la independencia colombiana, 20 de julio de 2015.